Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy les estaré compartiendo los materiales que podemos utilizar en nuestra Biblia Inspira de Editorial Tindle. Quédate a ver este video. Antes de comenzar ya les dejamos la reseña de esta hermosa Biblia en nuestro canal de YouTube por si gustan pasar a verla, pero como siempre les hacemos también en este canal un video especial de los materiales que pueden utilizar en las hojas de cada una de las Biblias de las cuales les hacemos la reseña. Así que hoy toca checar qué materiales podemos utilizar en esta hojita que la verdad es que se siente bastante gruesa, pero vamos a ver qué tal. Yo siempre les comento que utilicen las hojas del final de su Biblia para no dañarla y también para que esa sea como su página de prueba de todos los materiales que vayan a utilizar. En el video de la reseña les comentamos que Editorial Tindle nos hizo favor de enviarnos algunos materiales, entre ellos esta pluma que es de tinta normal, no es de gel. Estos marcatextos en gel y estos colores, así que podemos ya darnos una idea de cuáles son los materiales que Tindle recomienda para usar en su Biblia Inspira. Aquí nosotros ya colocamos el marcador en gel y como podemos ver no traspasa la hoja, simplemente queda como una pequeña sombrita. Y como siempre les digo, estos son los marcadores que yo recomiendo que utilicen para casi todas las Biblias de este tipo. Una disculpa, se nos eliminó la parte del video donde escribo estos textos, pero aquí les comento que estuvimos utilizando nuestra pluma de Inspira. Este estabilo Point 88 que normalmente son los que me piden que pruebe en las Biblias. Esta pluma en gel y esta zaraza, que son las que yo comúnmente utilizo y recomiendo para escribir sus textos en Biblias porque no traspasan y tampoco sangran. Es decir, el sangrado es que algunas plumas que son de colores en ocasiones pasa completamente al otro lado de la hoja. Las de gel no. Y finalmente este Pigma Micron en el punto 04 y ahora vamos a ver por la parte de atrás. Desde ahí ustedes pueden ver que el estabilo Point 88 se puede ver un poco más a través de la hoja. En general casi todos dejan como que una sombra, pero no es traspasar por completo. Y esto es para la parte de plumas y este tipo de estilógrafos con los que normalmente escribimos textos. Ahora vamos a pasar a la parte de plumones de colores y voy a comenzar con estos Monami Plus Pen. Estaré escribiendo el texto en un color oscuro y una pequeña línea en un tono mucho más claro para ver si es cuestión de los tonos de color. Posteriormente vamos a proseguir con estos Tombow Dual Brush. Posteriormente con estos Fudevillori. Con mis favoritos que son los Pentel Touch. Ahora con estos Monami que yo casi siempre utilizo para crear algunos fondos súper bonitos, tipo de manchas que ustedes me han visto hacer. En casi todos mis pequeños Reels, que por cierto los invito a nuestro Instagram a que pasen a ver algunos mini procesos creativos de nuestro Bible Journaling. Ahora estos Faber Castell que también últimamente he estado utilizando porque vean esta punta. Y finalmente terminamos con los Crayola Super Tips que son los que casi siempre también utilizamos. Ahora vamos a dar vuelta al otro lado de la hoja y como podemos ver el Tombow, el Fudevillori, el Pentel Touch y el Crayola Super Tips traspasan muchísimo más que los Monami y los Faber Castell. Que son estos dos que les mostré aquí, que como les menciono han sido mis favoritos últimamente para crear algunos diseños y algunas letras. Vean, este es el Monami, este de aquí. Y este que casi no se ve tampoco es el Faber Castell. Y vamos a finalizar estas pruebas con algunos de los marcatextos que podemos utilizar comúnmente de tinta de agua, que son los Milt Liner. Estos son de Zebra, la verdad es que son mis favoritos porque tienen bastantes tonos y lo mejor es que traen una punta fina, por eso los elijo. También vamos a probarlo en un tono más oscurito. Y ahora vamos a pasar con el Stabilobos que también muchos de nosotros los hemos llegado a utilizar. Y con este que es uno de la papelería, que no recuerdo dónde compré, pero a veces pues también los utilizamos. Vamos a ponerle pape. Al darle la vuelta a la hoja nos damos cuenta que el Stabilobos traspasa un poco al otro lado de la hoja, al igual que el de la papelería. Pero sorprendentemente esta línea de aquí, que es la del Milt Liner, no traspasa para nada. Así que eso me hace muy feliz porque casi siempre este no puede utilizarlo en otras Biblias. Porque traspasa completamente, pero vean, en este caso sí podemos utilizarlo. Como ya les mencioné, los colores son algo que Tindle recomienda para utilizarlo en su Biblia. Así que no tiene caso que los probemos en la hoja porque ya sabemos que no van a traspasar. Pero aún así les estaremos haciendo un video completo con algunos tips de coloreado de alguno de estos hermosos diseños de esta Biblia. Así que no te lo pierdas. Recuerda que debajo de este video les estaré dejando los links para esta hermosa Biblia. Y también para cada uno de los plumones que estuvimos utilizando y que tenemos un descuento especial en la página de Stationery Pal. Y también en la librería CLC México por si estabas pensando en adquirir esta hermosa Biblia. Nos vemos en el siguiente.